Hola amigos de las TIC, mi nombre es Oriol Borràs y hoy os voy a hablar o vamos a ampliar un poco un concepto que ya se vio con anterioridad de mano de nuestra compañera Ana Belén Pérez y en este caso lo que vamos a ampliar es el concepto de entorno personal de aprendizaje desde un punto de vista de nuestra identidad digital, de cómo afecta a nuestra identidad digital y sobre todo profundizaré en ese concepto para asimilarlo mejor. Entonces lo primero que os voy a pedir es que hagáis un ejercicio de reflexión, cerréis los ojos, recordéis cómo habéis estudiado una asignatura en la carrera por ejemplo, más o menos reciente, lógicamente será diferente según la época en la que hayáis estudiado esa asignatura, no es lo mismo pues una asignatura a día de hoy que hace 20 años, lógicamente pues por los medios que teníamos. Entonces vamos a analizar esa asignatura y vamos a empezar a pensar desde el punto, desde el primer punto de vista desde los apuntes, ¿vale? Entonces primero teníamos, lógicamente tomábamos apuntes, es decir, estudiábamos esa asignatura, superábamos esa asignatura a través de tomar apuntes en clase, de ya sea a mano, en ciertos momentos o ahora por ejemplo en muchos casos de manera digital a través de un ordenador o una tablet. Luego teníamos aquellos apuntes de nuestros compañeros, por ejemplo, pues porque escribían más claro o tomaban mejor nota o cogían mejor las ideas o esos apuntes, esas frases que no nos había dado tiempo a coger en clase o simplemente no habíamos ido a clase. Y luego apuntes que en muchos casos nos daba el profesor, ya fuera una fotocopia, comprándolo en reprografía o simplemente ahora pues descargándolo desde el aura virtual. Muy bien, teníamos por ese lado los apuntes. Luego teníamos una bibliografía, consultábamos una serie de libros, la podíamos comprar en muchos casos, quien nos recordará pues ese libro biblia de una cierta asignatura que comprábamos. Luego en muchos casos íbamos a la biblioteca pues a consultar los libros o ampliar información y luego también pues muchos casos pues seguramente nos prestaban cierta bibliografía pues a compañeros de otros cursos o familiares o en mi caso pues mi abuelo, por ejemplo. Luego teníamos también ahora más actual tenemos la web, es decir, también estudiamos nuestra asignatura ya no sólo con lo que nos da el profesor sino también investigando pues en blogs, a veces queremos ampliar un concepto o que no acabamos de entender de lo que nos han explicado en clase y encontramos esa información en un blog o directamente en una wiki, en concreto por ejemplo la wikipedia, pues muchas veces ampliamos o intentamos entender algún concepto a través de ella, en foros donde incluso por ejemplo en el tema de la programación tenemos Stack Overflow donde podemos preguntar, lanzar preguntas concretas a través de redes sociales lógicamente hay grupos específicos en redes sociales que tratan sobre ciertas temáticas o directamente pues hablando con expertos o incluso hablando con nuestros profesores a través de por ejemplo Twitter, por qué no, también a través de vídeos, vídeos ya sean de cualquier persona interesada a la materia, que explique o suba un tutorial o explique un concepto o incluso vídeos institucionales que universidades que no tiene por qué ser la nuestra, expliquen sobre esa asignatura, sobre algún concepto o del temario de esa asignatura, lógicamente MOOCs, en muchos casos los MOOCs pueden completar ese aprendizaje que nos ha hecho falta pues para una asignatura o OpenCourseWare, esa iniciativa en la que encontrábamos asignaturas completas, yo he estudiado asignaturas no hace mucho en las que encontraba más información en otras universidades por ejemplo respecto a la temática que quería ampliar y entonces pues cogía esa asignatura y cogía los apuntes de ahí y lógicamente pues una web, muchas veces incluso la web de los propios departamentos tienen información. Luego también aprendemos a través de redes de contactos de esa asignatura, antiguamente los pasillos, antiguamente esos cinco minutos que había entre clase y clase, aprendíamos muchas veces de esa asignatura preguntando a un compañero o una compañera ¿este concepto lo has entendido? o ¿dónde has mirado esto? o cualquier tipo de información que aprendemos digamos de una forma más informal, como un aprendizaje informal. Entonces, a través lógicamente del profesor, esas tutorías, a través también pues de otros profesionales que encontramos, ya digo que a día de hoy es muy fácil llegar a cualquier profesional a través de Facebook o de Twitter o cualquier red social, lógicamente también pues a través de amigos o otras personas. Y luego el resultado, bueno pues tenemos, cuando hemos estudiado, lógicamente hemos generado esquemas, resúmenes, que nos han ayudado a comprender esa asignatura, a repasarla, que digamos han sintetizado todo ese aprendizaje que hemos desarrollado, esas reflexiones que hemos hecho muchas veces en los propios apuntes, en el libro, que hemos ido tomando ideas, todo eso va generando esa forma de la que hemos ido aprendiendo, ejercicios que hemos resuelto ya pues por nuestra cuenta, actividades que hemos ido entregando a los docentes o vamos para formar parte de la asignatura, o simplemente actividades que hemos realizado porque hemos querido, o ya digo notas que hemos ido tomando. Bueno, pues esto lo hemos pensado para una asignatura, es decir, todo esto es cómo hemos aprendido una asignatura, todo lo que hemos aportado para llegar a superar esa asignatura. Fijaros que realmente el docente su parte ha sido mínima, realmente él, bueno mínima, quiero decir, pero todo lo demás, ese aprendizaje está ampliado con todo lo que hemos buscado por otros sitios y que antes muchas veces quedaban esos apuntes que diez años después los encontrábamos y al final pues en muchos casos los acabas tirando. Bueno, pues a día de hoy, claro, fijaros, esto sería el esquema de una, de cual se podría aplicar a cualquier asignatura y es más, y es a donde quiero llegar, es que esto se lo podríamos, si lo tuviéramos publicado en abierto, podríamos conseguir que cualquier persona estudiara, tuviera esa experiencia de aprendizaje idéntica a la que hemos tenido nosotros, luego, lógicamente, adaptándola a sus necesidades, pero tendría todos esos, ese valor añadido que nosotros hemos dado al aprender esa o al estudiar esa asignatura, pues esos trucos que hemos utilizado, esos blogs que él ya no tendría o ella ya no tendría que buscar, esos apuntes que hemos tomado, ejercicios que hemos realizado. Bueno, en cuanto a los aspectos que tenemos de un entorno personal de aprendizaje, ¿cuál será? Por un lado la búsqueda para encontrar todas esas fuentes que necesitamos, esa información que necesitamos, la organización de todas esas, esas fuentes, lógicamente, enfocadas a nuestra, a esa asignatura que queremos superar, si, en este caso, hablando siempre de un entorno personal de aprendizaje muy enfocado a una asignatura, lógicamente, luego tendremos nuestra forma genérica de aprender, es decir, tenemos nuestras fuentes genéricas de búsqueda, nuestros espacios genéricos de organización, luego tenemos la generación, eso que nosotros aportamos a partir de todo lo que hemos ido asimilando, y, lógicamente, al final, los entornos personales, la ventaja que tienen es que se pueden difundir, podemos difundir ese aprendizaje que hemos tenido, ya sea muy concreto, es decir, pues, por ejemplo, pues, alguna actividad concreta, algún trabajo concreto que hayamos hecho, o nuestro entorno personal de aprendizaje concreto, o enfocado, además, en esa asignatura, de tal manera que, ya digo, que cualquier persona puede aprender de manera idéntica siguiendo nuestro esquema de aprendizaje de la asignatura, o nuestro entorno personal genérico. Entonces, esto, lógicamente, al ser una actividad que el resultado lo vamos a publicar en la red, que vamos a utilizar, al final, herramientas que vamos a encontrarnos en la red para buscar, para organizar, para generar, fijaros, a través de cualquier herramienta de Drive, por ejemplo, podemos crear documentos, por ejemplo, los blogs, todo eso nos permite generar, y, lógicamente, difundir, pues, a través de las redes sociales, por ejemplo, de las páginas web. Con lo cual, lo que decía antes, va a ser una, cualquier persona va a poder mirar a lo que hemos hecho, y aprender, y evaluarnos también, los docentes, por ejemplo. Entonces, bueno, pues eso sería un poco la idea que quería transmitir, de cómo ese entorno personal de aprendizaje nos puede ayudar a nosotros a tener recopilado ese aprendizaje que hemos realizado a lo largo de la vida, o a lo largo, en concreto, de una asignatura. Podemos, así, recuperar, en cualquier momento, repasar esa asignatura. Podrá cualquier persona, también, terceros, aprender y utilizar ese aprendizaje, ese valor añadido a través de nuestro entorno personal de aprendizaje. Y, en última instancia, un docente podrá evaluar la forma que tenemos de aprender, de gestionar ese aprendizaje, porque, a fin de cuentas, hoy en día, y siguiendo lo que es el aprendizaje conectivista, lo que hacemos es conectar ese aprendizaje con las fuentes desde donde aprendemos y con los contactos con los que aprendemos.